Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo me habéis pedido muchas me habéis escrito por privado, me habéis dicho eh... Pili, sube seguro que tienes más perfumes eh... favoritos de Acqua di Gavia, porque subí un vídeo de mis favoritos de Acqua di Gavia, y enseña nada más que 5 o 6, y digo, pues claro y dice, pues haz otro vídeo, digo pues dicho y hecho. Así que nada aquí os traigo otros 5 perfumitos de Acqua di Gavia, que son de mis favoritos, los que más utilizo y los que más, pues me gustan ¿vale? Así que vamos a empezar El primero que os voy a enseñar es este de aquí el X17 y como veis, bueno pues le he dado uso Este es el Rouge Smoke de BDK es un perfume buenísimo de verdad, si os gusta no voy a entrar en mucho rollo porque ya está hecha la reseña podéis buscarlo en el canal que hay vídeos de... todos los que yo enseño aquí están hechas las reseñas, así que no voy a indagar mucho en el perfume, simplemente un poco por encima para enseñaros los que más me gustan y los que más recomiendo y nada, Rouge Smoke tenía que salir de BDK, ¿por qué? Pues porque es un perfume muy bueno en cuanto a duración es muy buena voy a explayarlo y bueno, esto es básicamente es una cereza cereza avainillada aquí lo que se siente ya os digo es la cereza y la vainilla una cereza dulce avainillada y con ese punto de lava tonka tiene un puntito también limpio del almizcle ¿vale? cuando ya va secando pero esto es una maravilla yo esto lo recomiendo un montón chicas, de verdad deciros avisaros os lo digo por aquí porque lo voy a... lo grabo hoy y lo subo hoy hoy es el Ciber Monday de Acqua di Gavia y tenéis un 40% de descuento en todos los perfumes chiquis y si metéis también el código que os voy a dejar por aquí que es Ashanti 15 tenéis un 15% adicional o sea el 40% que tienen del Ciber Monday más el 15% mío es un 55% amores de verdad aprovechad si queréis hacer un pedido de Acqua di Gavia aprovechad y hacerlo ya hoy lunes lo grabo hoy y lo subo hoy 55% de descuento si os queda a la mitad o sea a la mitad si os queda o sea si os queda súper bien el precio de verdad si queréis hacer un pedido hoy es el día porque mi 15% más el 40% que hay en web se os queda regalado así que nada aprovechad chiquis os dejo por aquí el código y nada amores seguimos seguimos que me enrollo Rouge Smug es un perfume muy bonito si os gusta la cereza es un perfume cereza tipo dulce de piruleta fiesta no este no este no esta es una cereza dulcecita avainillada vale y limpia pero no es tipo los cherry no os penséis eso que a mi la de los cherry la verdad que me agobia bastante ese tipo de cereza y nada muy bueno y muy recomendable de verdad es un perfume súper súper elegante bueno amores el siguiente que enseño es uno que tenía que es un cítrico estamos en época de frío es un perfume que la verdad que a mí me gusta mucho es el número 14 14 de la gama Selective y este es mandarino de Amalfi de Tom Ford es un perfume que a mí me gusta muchísimo me gusta me gusta tenerlo es que es una maravilla esto es frescura esto es cítrico no declara que lleve mandarina pero a mí me huele a mandarina que queréis que os diga no tiene mandarina en sus notas pero a mí me huele a mandarina tiene pomelo lima ácida pero a mí me huele a mandarina una mandarina dulce fresca me huele a cítrico muy fresco es un perfume súper fresquito y ya os digo mandarina dulce es una mandarina dulce de contundencia o sea no es un perfume tipo el portofino que es de limoncito que enseguida no, 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 no este te dura esto te dura esto es un perfume que tú te lo pones y ahí está de verdad os lo digo no es que se evapora rápido al ser cítrico los cítricos enseguida ya sabéis que enseguida estos lo pecan mucho de esto de que enseguida se van esto no esto no esto te dura y bien bien bueno amores el siguiente que os enseño es el nicho 135 y este es Vanilla Candy Rock Sugar de Kayali este es un perfume que lo llevo no tan 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 gastado porque es que hace poco que lo tengo y bueno es un perfume súper dulcecito azucarado avainillado tiene un punto frutal pero ya os digo esto es dulzura pura y dura tiene un punto un punto amaderado pero aquí lo que tú percibes desde principio hasta fin es dulzura dulzura vainilla azúcar todo lo dulce que te puedes tirar a la cara huele muy bien deciros que me recuerda muchísimo la Belle de Jean Paul Gaultier el perfume de la Belle me recuerda muchísimo sobre todo cuando seca más si os gusta la Belle de Jean Paul Gaultier hay gente que le recuerda al escándalo a mí no a mí me recuerda a la Belle a la Belle de Jean Paul Gaultier es muy buen perfume rinde muy bien dura muchísimo o sea no tengo que dejar ninguna que la verdad es que me gusta bastante desde que lo tengo pues lo he utilizado muy buen perfume muy bueno si te gusta lo dulce lo azucarado lo dulce lo avainilloso tira por esto tira por esto porque es muy muy bueno bueno amores seguimos por el siguiente este es de los primeros que yo tuve de Acqua di Gavia mirad como está el colorcito oscuro y bueno este cual es pues es el 200 de la gama MSS y que perfume es Divine Gaultier de Jean Paul Gaultier este es un perfume que es de los primeros que yo cogí y ahora está pues de verdad me vino transparente y mira como está o sea está brutal es un perfume perfume muy rico de verdad es de los que de los que yo tengo total de Acqua di Gavia este cuando se me termine que ya veis como lo llevo y hace tiempo que lo tengo es que con dos o tres que yo nunca me he hecho dos o tres siempre me he hecho un montón pero bueno pero que lo que os digo con tres vaporizaciones de verdad que esto oléis rato y rato y rato dura un montón en piel y no os digo nada si os cae en la ropa esto te perdura días Gaultier Divine es un perfume dulce en su salida yo le noto un punto así como cítricoso frutal más bien frutal mezclado con algo de cítrico pero dulce desde su salida es dulce y acaba dulce es una pasada esto tiene su punto cuando va secando floral ¿vale? pero ya os digo de principio a final a mi me huele dulce lleva merengue perfume que yo lo usaría para todas las épocas del año y la verdad que bueno tiene ese punto como de veraniego ¿vale? porque lleva calipsone lleva pues frutitas lleva bergamota y tal lo hace así pues como veraniego pero luego también pues tiene esa parte tiene esa parte del merengue del patchouli ese punto al mezclado limpio del perfume pero esto ya os digo si os gustan los perfumes dulces afrutados dulces Gaultier Divine esto es una maravilla de verdad y os dura la vida por último tenéis el MSS 265 que lo tengo de 30 mirad por donde lo llevo si es que esto lo he gastado bastante y sobre todo este me lo he puesto para por las noches yo tengo perfumes que me gusta más ponerlos para por las noches cuando ya estoy en casa recién duchadita y para antes de irme a dormir que por ejemplo para la calle este es un perfume que me gusta para eso me gusta pues que bueno es Pure Goldemontal de verdad os lo digo ay 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 Pure Goldemontal floral blanco almizcladito limpio con un punto cítrico tiene ese punto atalcado que me gusta en los perfumes almizclados ese atalca atalcadito de verdad que es una gozada echarte esto sí que es verdad que tiene es dulzón a la vez tiene ese punto de la vainilla que lo vuelve pues como un punto dulcecito pero es que es una maravilla es que esto es una maravilla esto lleva albaricoque y se le nota se le nota albaricoque punto frutal que le aporta albaricoque y tiene lleva mandarina yo la mandarina ves no se la percibo le percibo lo que es el albaricoque eso sí un albaricoque dulce atalcado y ya os digo ese punto como floral está mezclado con las flores la maravilla es un perfume que yo esto cuando lo termine lo cogeré en grande sí o sí porque lo necesito lo necesito tener es muy bonito muy agradable al olfato y me inspira mucha relajación mucha tranquilidad este perfume la verdad que me gusta mucho y bueno mis amores pues estos son los cinco perfumes dentro de los que mis favoritos pues otros cinco perfumes favoritos que yo os muestro y que creo que vale la pena tener y nada tengo más favoritos porque la verdad hay muchos que me gustan pero bueno los que os enseñé en el anterior vídeo y este son los que más utilizo y los que más me gustan seguiremos probando seguiremos seguiremos probando cositas nuevas y os lo seguiré enseñando así que nada otros favoritos vendrán también y nada mis amores lo dejamos aquí os dejo de nuevo el código descuento por aquí y chiquis aprovechad el Ciber Monday 40% en web y más el 15% mío si os quedan tirados así que aprovechad mis amores os voy a dejar y nos vemos en la siguiente ¡Mua!